¡Como me gustan los ojos de esa morena! ¡Ah! No más los miro, se me re gustica el alma, ¡Ah! Allá nos vemos por las calles de Chihuahua, para pasearnos y darnos gusto los dos. Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte a los dos de otro querer Que no te acuerdas de aquellas felices tardes Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Mejor prefiero que me dieran de palazos Antes de verte a la voz de otro querer Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos Que me estrechabas en tus deliciosos brazos